Y bien, Erika, las personas que nos están sintonizando a través de Mesa Informativa, a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, les recordamos que estamos transmitiendo desde la Plaza Simón Bolívar del Parque Ezequiel Zamora, el Calvario, con motivo del lanzamiento del Plan de Paz y Convivencia, que el día de hoy, luego de varios meses de asambleas, de trabajo, de escuchar a las comunidades, de escuchar a los colectivos, de escuchar al pueblo organizado, de escuchar a los deportistas, de escuchar a los creadores de la cultura popular. El día de hoy, el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, lo va a presentar al país. Y lo vemos en este momento saludando a todo el pueblo. Mujeres por la vida y la paz. Y acompañado también de la...